y recorriendo la sierra de madrid hemos llegado hasta la ciudad de mi lugar es una ciudad muy bonita que también queda muy cerca de madrid así que voy a mostrar algunas tomas que puedo hacer vale lo que vemos allí es la iglesia de la señora del remolino muy muy bonita muy bonita estas no son ciudades muy grandes pero son muy atractivas llega mucho mucho turismo siempre y aquí podemos ver el ayuntamiento el municipio la casa consistorial de el molar una tarde muy bonita mucho calor en este momento hay 32 grados ya así es que todo el mundo de pantalones cortos todo el mundo a disfrutar de este buen clima de este lugar de españa siempre con gusto por supuesto ya